Vamos a estar charlando sobre un poco lo que sucedió en la última conferencia regional que se hizo en marzo de este año en la ciudad de Brasilia. Las conferencias regionales son encuentros de todas las universidades de la región, somos 32 naciones, de las universidades públicas, privadas, es un lugar donde buscamos consensos y ahí se plantean muchas dificultades para el momento. Uno de esos desafíos es cómo enfrentar esta tecnología, que hoy, aunque parezca absurdo, están ausentes de la agenda común de nuestras universidades. Están en la agenda de Europa, están en la agenda de África, de Asia. No hemos encontrado un espacio donde decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Por ejemplo, pero América Latina sigue teniendo muchas deudas, tenemos problemas de cobertura universitaria, o sea, tenemos que tener más chicos y chicas en el sistema de educación superior, que no es solamente las universidades, hay otras instancias que hay que promover. Tenemos problemas de calidad, tenemos que mejorar en calidad, tenemos que tener consenso sobre qué es la calidad en un continente como el nuestro, que ustedes saben es distinto a Europa, distinto a América del Norte. Nosotros padecemos de grandes problemas de sostenibilidad, de derechos, de gobernabilidad, de productividad y de integración regional. Entonces, bueno, se trata de poner al día un poco y escuchar y debatir sobre hacia dónde tiene que ir la educación superior. Si me preguntás a mí, yo creo que tenemos que ir a una integración de los sistemas nacionales, tenemos que pensarnos como sistema de conocimiento, educación superior, ciencia, tecnología y también otras instancias de educación, pensando cómo podemos sacar al continente de esta situación en que siempre está. Somos el continente de la riqueza natural, pero somos el continente de la pobreza, de la marginación, de la discriminación. No tenemos guerra, pero mueren más gente asesinada en América Latina que en Oriente Medio. Y eso no está en nuestra agenda. Entonces, tenemos un continente hermoso, pero estamos degradando el ambiente a costa de que otros lo puedan preservar en otras latitudes. Entonces, son todos problemas que requieren de articulación entre las universidades. Eso es lo que buscamos, que entendamos que hay que trabajar juntos. ¿El contexto favorece? Porque parece ser que en estos momentos el sistema científico está bastante cuestionado. No, sin duda no favorece. Creo que el Gobierno Nacional tiene una visión equivocada. Lo digo con mucho respeto para los que lo votaron, en el sentido de que no es posible prescindir del conocimiento. Simplemente eso, uno puede tener las ideas políticas que quiera, eso es legítimo, puede probar con los modelos que quiera, pero un país como el nuestro, con la tradición que tiene el conocimiento, con todo lo que el conocimiento significa en la mejora de condiciones de vida, no puede prescindir. Y es claro que hay una intención, al menos una convicción, de que nosotros no estamos para producir conocimiento. Lo vemos por el financiamiento del sistema científico, que no es solo el CONICET, es la agencia, es el INTI, que está en peligro, es el INTA, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, es lo que nosotros llamamos el CICIT, que es el Sistema Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Somos 18 tipos de instituciones, y la verdad que estamos padeciendo una crisis que es injustificada. Es muy poco lo que nosotros gastamos en Ciencia y Técnica. No cambia los números, y nosotros tenemos una gran tradición del buen uso del conocimiento. Pensá en la revolución tecnológica agropecuaria que nosotros vivimos a fin del siglo pasado. También la academia estuvo presente, universidades como esta, la de Río Cuarto, fue muy importante en esos procesos. Pensá en la política de satélites, de radares. Nosotros controlamos el ciclo nuclear, somos de los pocos países que lo podemos hacer. ¿Por qué prescindir de ese conocimiento? Bueno, porque subsiste la idea de que nosotros tenemos un rol periférico y nosotros somos subsidiarios de otras potencias. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en cuestión. ¿Es posible hoy, cuando estamos hablando hace 5 minutos, de la velocidad de la transformación tecnológica, prescindir de conocer estas tecnologías? Argentina tiene grupos, por ejemplo, en inteligencia artificial académicos desde 4 o 5 años después que aparecen los algoritmos más eficaces. Vamos a romper toda esa tradición. Están en Córdoba, están en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en Río Cuarto, en San Luis, en Bahía Blanca, en Tandil. ¿Por qué no contar? ¿Por qué no promover eso? Hoy se habla de que vamos a ser la cuarta potencia mundial en inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a ser la cuarta potencia si no cuidamos lo más importante que es la formación de nuestros jóvenes? Bueno, no es un momento propicio. Pero bueno, tampoco tenemos mucha oportunidad para discutir. No nos invitan a discutir. Y ojalá esto cambie, ojalá que quienes están conduciendo el país reconsidere y tengan presente que una Argentina con una mejor calidad de vida, con una nueva forma de buen vivir, armónica con el mundo, con la región, requiere indispensablemente de conocimiento. Eso es... Yo no veo otra solución. No veo que podamos salir sin incluir este bien que es lo más preciado que tienen las sociedades de hoy. Hoy las sociedades, si te fijás, independientemente de sus orientaciones geoestratégicas, ideológicas, políticas, si hablamos de China, Estados Unidos, Europa, vos lo que te das cuenta es que son países que han sabido hacer del conocimiento esa herramienta que te permite tomar decisiones de política pública, privada, que mejoran la calidad de la gente.